Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en compañía de tantos delicienses tan llenos de esperanza, porque aquí la esperanza y el ánimo se deja sentir. Trabajaremos juntos también para transformar la mirada de nuestras queridas mujeres, porque ustedes lideran las familias chihuahuenses ya sea desde el hogar o desde el sector productivo, pero no se rajan, ni se rinden, ni nadie las doblega y son mi inspiración. Los chihuahuenses somos fuertes y juntos vamos a generar ese futuro mejor que nos merecemos. Cuentan con una amiga fuerte, una amiga que tampoco se va a dejar rendir, ni a doblegar, ni a rajar. Cuentan con una amiga con experiencia y que con esa experiencia ya dio resultados para su ciudad y para los chihuahuenses. Y que nada me motiva ni me ilusiona más que llevarlo al resto del Estado.